Hola amigos de Richly espero que estén muy bien, soy la chef Mariana Quiroz y hoy les traigo una refrescante y deliciosa ensalada de atún con un giro asiático. Para esta receta vamos a necesitar mezcla de lechugas, un chile dulce, unas ramitas de apio, dos latas de atún en trozos Richly y media zanahoria rallada. Para el aderezo vamos a necesitar una cucharada de aceite, una cucharada de miel de abeja, una cucharada de jugo de limón, un ajo rallado y un trozo de jengibre rallado. Para esta ensalada estamos usando una mezcla de lechugas, quisimos variarlo un poco de la tradicional lechuga y tenemos unas hojitas de bok choy o pak choy, pueden usar mostaza china, también tenemos lechuga, repollo morado. Al final es que ustedes usen una mezcla que a ustedes les guste o que se animen a probar alguna diferente, entonces podemos jugar un poco con los colores, con las texturas, vean qué delicia. Le agregamos chile dulce, yo lo estoy haciendo así en el plato como para una persona pero fácil se puede hacer en un recipiente grande para toda la familia para compartir y queda deliciosa esta ensalada para almuerzo liviano, para acompañar comida asiática, queda riquísimo. Le estoy agregando un poquito de leche de zanahoria rallada, ustedes también pueden jugar con las cantidades, si les gusta más zanahoria, más zanahoria o más chile dulce. Yo le agrego también, me encanta agregarle apio para el crujiente, como les dije estamos jugando con texturas, con colores, no ven qué delicia. Y lo más rico, le agregamos encima el atún. Entonces el atún Rizli viene un poquito enterito, a mí me gusta deshacerlo para poder distribuirlo mejor en la ensalada. Entonces lo vamos poniendo aquí. Como les dije, este es casi que el almuerzo para una persona queda delicioso. Y ya lo tenemos por acá y vamos a preparar el aderezo. Para el aderezo yo tengo una cucharada de aceite, pueden usar aceite de ajonjolí que queda delicioso, pueden usar el aceite de la casa, aceite de oliva, también se está usando mucho ahora en cocina asiática, entonces el que a ustedes les guste. Una cucharada de miel de abeja. Una cucharada de jugo de limón. Y esto lo vamos a mezclar, le vamos a agregar, depende qué cantidad estén haciendo, pueden ponerle un diente de ajo entero o un poquito. A mí me gusta rayarlo así encima para que no se sienta tanto. Ahí está. Y un trozo de jengibre. De nuevo también pueden hacerlo a gusto de ustedes, si les gusta con mucho jengibre o con poquito. Y le rayamos aquí una pizca. Listo. Y vean qué fácil. Ahí está listo el aderezo. Y ya sería cuestión de aderezar la ensalada. Y listo. Aquí ya tenemos la ensalada lista. Como les dije, puede ser para una persona, puede ser para toda la familia. Es deliciosa. Sé que se va a convertir en una de sus favoritas. Espero que la disfruten y nos vemos la próxima. Chao.